Esta banda de música se creó el 1 de julio del 2014. ¿Cuántos elementos la conformamos? Somos dos oficiales, 38 elementos de tropa. El objetivo principal fue tener acercamiento con el pueblo de México, para que pudiera interactuar con nuestro ejército mexicano. Sí, pues nosotros participamos en eventos de ceremonias, desfiles, conciertos al pueblo de México. Tenemos visitas a Rusia y acompañando coreografías participamos ahí en Rusia. Selección de los músicos más destacados, por así decirlo, y fueron diferentes músicos de distintas bandas de música regionales, de todos los estados del país, pero fueron puros músicos militares. El 80% fue el ejército mexicano, fue Fuerza Aérea y también la Marina. El 90% de esta banda somos fundadores. Para mí ha sido un gran orgullo pertenecer a la banda de música, ya que nosotros damos un lado bueno del ejército mexicano. Contamos con la cultura, con el lado amable. Nosotros nos enfocamos más en la población civil para que confíen en nosotros, en que se acerquen a nosotros. Para mí ha sido una experiencia única. He aprendido bastante de mis compañeros y de mis compañeras, tanto de mi misma jerarquía como de mis superiores, con los cuales comparto el mismo amor por la música. Y me siento orgullosa de portar mi uniforme y de hacerle ver a la sociedad civil todo lo que el ejército tiene por ofrecer.